Una buena noticia para los socorranos. El Ministerio de Cultura ha aprobado el proyecto de refuerzo estructural de la Basílica Menor en el Socorro, un importante ícono histórico del municipio. Después de año y medio de espera, este proyecto tan anhelado ha recibido finalmente el visto bueno. Una muy buena noticia a todos los socorranos y es que después de año y medio y un poco más de espera, después de haber hecho el proyecto de refuerzo estructural de la Basílica que fue radicado en el Ministerio de Cultura, ayer precisamente recibimos ya la resolución con la aprobación de este proyecto y entonces es un paso muy importante para empezar la consecución de recursos para poder hacer este trabajo que es de tanta importancia y así poder preservar nuestra Basílica Menor. El proyecto de refuerzo estructural permitirá garantizar la conservación y protección de la Basílica, asegurando su preservación a largo plazo. Realmente es una noticia muy importante y me parece muy positiva para toda la comunidad socorrana, para las fuerzas vivas del socorro, para los líderes del socorro y yo quiero pues desde ya invitarlos para que tengamos la oportunidad de encontrarnos y realizar planes estratégicos para la consecución de estos recursos, ya que esta resolución nos demuestra que todo lo que se hizo, el proyecto que se presentó, pues está bien hecho y podemos proceder entonces a la consecución de estos recursos.